Con gran éxito se realizó los domingos culturales en las instalaciones de la cancha de usos múltiples de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Al evento cultural asistieron padres de familia, trabajadores administrativos, maestros y alumnos del Aguagro. Es un programa que le vamos a llamar Domingos Culturales. La idea de realizar este festejo es vincular la escuela, la cultura con los padres de familia, con la sociedad en general. Estamos redondeando el programa con la actuación de Pepe Ramos, un gran señor de la canción, de la cultura de la Costa Chica en el estado de Guerrero. Y para nosotros esto es de mucha trascendencia. Realmente yo me siento muy contento que para ser el primer programa está teniendo mucho éxito. El ballet folclórico universitario alegró la tarde de los asistentes con bailes típicos de la región. Tuvimos la gran oportunidad de salir y fomentar y demostrar nuestra cultura guerrerense, nuestros bailables. Fuimos al estado de Tabasco. La gente nos atendió muy bien. Tuvimos apoyo de nuestro director, igual como de aquí de los maestros en personal. Y pues muy contentos. La verdad fue una experiencia inolvidable poder conocer otras culturas, más personas. Pero sobre todo demostrar lo que somos acapulqueños guerrerenses. Es lo que más nos sintió, como que más orgullosos. Es una satisfacción enorme, enorme, enorme. Asimismo estuvo amenizando el cantautor Pepe Ramos, quien fue complaciente con su público. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Uagro. ¡Gracias!